A un hotel de categoría les sobra espacio. El Hotel Hampton Inn, cerca de Indianapolis, les da un espacio a sus empleadas lactantes. En habitaciones desocupadas, salas de reuniones e incluso en la oficina de la gerenta, el apoyo de los directivos facilita la tarea y un personal motivado lo amerita. En el hotel, brindamos apoyo a nuestras empleadas lactantes si así lo necesitan. Les ofrecemos un espacio apartado en distintos lugares del edificio. Es una de las ventajas de estar en un hotel. Tenemos habitaciones desocupadas, salas de reuniones pequeñas y hasta sectores a los que pueden ir y extraer su leche cuando lo necesiten. El único periodo de trabajo que Gaby no estuvo aquí fue cuando tuvo a su bebé y tenía muchas ganas de reincorporarse al trabajo. Volví a trabajar cuando el bebé tenía solo tres meses. Lo seguí amamantando porque me parecía bueno para su salud y también para mi propio bienestar. Y no cuesta dinero. Gaby sabía que habría lugar para ella. Estaba todo bien y, por supuesto, ella podría extraer su leche cuando lo necesitara. Sí, claro, si no hubiera tenido apoyo... Está claro que si no hubiera recibido este apoyo, habría dejado de amamantar antes. Pero todo el respaldo de mis compañeros de trabajo y de nuestra gerenta para que siga amamantando me hizo sentir especial. No existe una razón para no hacerlo. Es solo cuestión de sentido común ocuparte de tu personal y apoyarlo. Se presentan a trabajar rigurosamente todos los días. Trabajan duro y son libres de decidir si quieren seguir haciendo este trabajo o no. Es algo tan simple que tiene todo el sentido. Usted también puede ayudar a las mujeres lactantes en su empresa. Conozca cómo hacerlo en espanol.womenshealth.gov barra breastfeeding barra ad guion work. Apoyar a las mujeres lactantes en el trabajo es bueno para su empresa. Da una rentabilidad de inversión tres veces mayor. Permite reclutar y retener a las buenas empleadas. Reduce los índices de ausentismo. Mejora la productividad. Genera lealtad y mejora el ánimo de las empleadas. Financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina para la Salud de la Mujer. HHS ha diseñado estos videos solo para mostrar ejemplos sobre cómo las empresas se adaptan a las necesidades de las mujeres lactantes. Comuníquese con el Departamento de Trabajo de su estado para verificar que las soluciones cumplan con las leyes estatales. HHS no avala ninguna estrategia para el cumplimiento de la disposición Break Time for Nursing Mothers de la ley federal. Todas las personas que aparecen en estos videos han autorizado el uso de su imagen solo con fines federales. Las escenas en empresas no implican el aval de HHS.